Procura que todas las metas que tú te propongas en la vida estén conforme a los principios de la Palabra de Dios. Yo creo que uno de los secretos para nosotros poder alcanzar el éxito es que nosotros podamos tener el propósito correcto. Si la única motivación que tal vez nosotros tenemos es lograr las cosas para llenarnos de la sensación de que tenemos éxito personal y ya eso no hace sentir bien, es muy probable, es posible que muchas veces nosotros no podamos cumplir el objetivo. Hay un ejemplo muy bonito en la Biblia del Rey David y es que el Señor lo había ungido como el Rey de Israel pero él siempre estuvo en la posición que él sabía cuál era su propósito y cuál era el estatus que él tenía. Él estaba muy claro cuál era su motivación y la motivación que él tenía era su amor a Dios. A él no le preocupaba tal vez tener mucho dinero, tener una casa grande o tal vez tener esos amigos ideales para nosotros poder sentirnos importantes en la vida. Yo creo que la única motivación que él tenía era honrar a Dios sobre todas las cosas. Y esta fue la diferencia entre el éxito del Rey David y el fracaso del Rey Saúl. Yo creo que esta palabra es importante para ti en este día y que te des cuenta que tienes que poner a Dios en primer lugar en todo lo que tú emprendas en la vida.